¿Listo para probarlo? No podremos estarlo más Sistemas en línea Y estoy conectado Flash, ¿listo? Estoy en eso Muy bien, hay que subirlo La plataforma sigue sus biomarcas y los traerá de vuelta ¡Listo! Estoy vibrando en la frecuencia correcta ¿Cómo estamos? La contraecha funciona y los niveles se disparan ¡Listo! ¡Mailbox, apágalo! Maravilloso No sé si darme una palmadita en la espalda O darme una patada El X-Corp pone el equipo, pero ahora tenemos poco mezclado El Clan del Guasón es imprudente, indisciplinado El caos que crea es útil Necesitamos más que peones y vamos a detener a Superman Ya oí suficiente Dijiste que el lugar era seguro Manténlo ocupado Será un placer ¡Muyá! 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 El placer es todo mío, Slade Ojalá los titanes pudieran ver esto ¿Qué opinas, Cyborg? Como el tuyo, pero mejor Es el hombre, no la máquina Luthor ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me impresionas! ¡Esto se va a poner serio! ¡No! Problema con el vestuario. Descansa, Cyborg. ¿Batman? Bienvenido a os, hombre de hojalata. Muy bien. ¿De qué me perdí? Es una larga historia. Se arriesgó mucho al venir aquí. ¿Por qué? Tengo que sacarlos de ahí. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que tenga misericordia de su alma. ¿Por qué? 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 Ahora no. Hey, Víctor Hey ¿Estás enfermo o qué? Ah, no Bien ¿Sigue en piel o de esta noche? Perdón, tengo que cancelar Nuevas órdenes ¿Desde cuándo eso te detiene? Sí, hemos tenido momentos salvajes No, no es cierto Eres uno de ellos Veré si puedo encontrar tu botón de apagado No, no No, no, no ¡Gracias! Bueno, sigo encendido Cyborg a la Mujer Maravilla Encontré un doble de mí Entendido, enviaremos refuerzos Wonder Woman fuera No te distraigas Solo te hackeo tu red neural ¿Qué te parece si te devuelvo el favor? De verdad, como hombres Bien por mí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Estás en el equipo equivocado. Gracias por el consejo, entrenador. Paleado. Definitivamente así no me veo bien. Llegaste antes a él. ¿Otro contrato perdido? Este fue personal. Yo creía que nada era personal para ti. Él lo hizo personal cuando me torturó.